¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos como cada jueves en su segmento de salud, vive bien. Hoy inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto. Este 2024 la Organización Mundial de la Salud estableció como principal objetivo el cerrar la brecha y brindar el apoyo a la lactancia materna para todos. Recordemos que la recomendación de la OMS es iniciar la lactancia en la primera hora de vida y mantenerla como único alimento hasta los seis meses. Conozcamos más sobre los beneficios de amamantar tanto para el bebé como para la madre. En países como Estados Unidos la leche materna es llamada también oro líquido, por ello dar de lactar es el mejor comienzo de la vida de un niño. Existe una conexión única con nuestros hijos y muy aparte de eso es saludable para ellos porque es algo natural de nosotros que generamos la leche. La leche materna es considerada el alimento ideal e insustituible para el recién nacido. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger al bebé de las enfermedades propias de la infancia y sus beneficios se extienden a largo plazo evitando por ejemplo la obesidad, alergias e infecciones. Pasan muchos nutrientes importantes para el recién nacido que ayudan a su desarrollo psicomotriz, emocional, también pasan muchas defensas que esto va a evitar que el bebé se enferme con facilidad, incluso a largo tiempo. La lactancia materna protege contra la obesidad, contra la diabetes. La lactancia favorece además el desarrollo del vínculo afectivo entre la madre y el hijo, por ello es mucho más que dar alimento, es dar amor, seguridad, placer y compañía. Esto sin contar con que el cerebro humano se desarrolla casi completamente en los primeros dos años y la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para mantenerlo sano. La lactancia también evita que los niños sean desnutridos, cuando los niños hay desnutrición obviamente van a tener una deficiencia en el rendimiento escolar, en el crecimiento. ¿Desde qué momento un niño debe ser amamantado? Desde la primera hora de vida, eso es lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, esa hora, las dos primeras horas se llaman horas doradas, entonces ahí nosotros aprovechamos el apego piel con piel con el niño, entonces va a ser la primera toma. La leche de la madre es suficiente para alimentar y calmar la sed del niño durante los primeros seis meses, por ello se recomienda la lactancia exclusiva y posteriormente pasa a ser un alimento complementario que los protege de afecciones como diarreas y deshidratación, infecciones respiratorias, estreñimiento, cólicos, alergias y enfermedades de la piel. Pero los beneficios no son solo para el bebé, la madre sin duda también tiene muchas ventajas cuando da de lactar. Ayuda a que el útero involucione de una manera natural, hace que recupere de nuevo el peso que anteriormente tenía antes del embarazo y aparte de eso nos protege contra varios cáncer, por ejemplo, de ovario, de útero y de mama. Es un poquito difícil al inicio por el hecho que no estamos acostumbradas, pero yo creo que lo único que nos hace seguir adelante es ese amor que nosotros tenemos a nuestros bebés. Recuerde siempre que dar de lactar es un acto de amor y si usted necesita ayuda no dude en buscarla en su familia o en profesionales que puedan orientarla, porque el proceso sin duda a veces puede ser difícil. Y un dato curioso es que en países como Estados Unidos se comercializa la leche materna. Lo interesante es que no solo la buscan madres que por algún motivo no pueden dar de lactar a sus hijos, sino también adultos. Y esto por sus propiedades y por su alto valor nutricional. Asimismo, entre las preguntas frecuentes de madres que están próximas a dar a luz están, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el tiempo que se debería dar de lactar a un bebé? Según los especialistas, cada niño requiere de un tiempo diferente para quedar satisfecho. Es por ello que hay que darles cada seno cada vez que lo requieran, es decir, a libre demanda. Es importante explicar además que la leche varía de acuerdo a las necesidades del bebé. Incluso en cada toma, por ejemplo, al inicio, es líquida para saciar su sed y poco a poco se vuelve más espesa y blanca. Esa es la que dará al niño los nutrientes necesarios para crecer. Otra duda en torno al tamaño de los senos, por ejemplo, y si esto influye en la lactancia. Bueno, sobre esto es muy importante aclarar que tener pechos grandes o pequeños no tiene nada que ver con la producción de leche. Es decir, usted puede alimentar a su bebé con tranquilidad. Asimismo, es indispensable que usted tome en cuenta que la lactancia no la protege de otro embarazo. Esto si es que usted ya empezó nuevamente su ciclo menstrual. Así es que a tener mucho cuidado porque se puede quedar embarazada de inmediato. Y finalmente, aunque la madre esté enferma, la leche materna siempre es buena para el niño. Por eso, no importa si es que usted está resfriada, con dolor de cabeza, de garganta e incluso con diarrea o algún problema estomacal. La leche de la madre siempre le hace bien al bebé. Antes de terminar, quiero mencionarles también que aunque la lactancia materna exclusiva es la mejor fuente de nutrientes para el niño, hay casos en los que la madre no puede hacerlo y debe recurrir a leches maternizadas. Cada caso es distinto y debemos aprender a respetarlo y a ser también muy considerados y empáticos. Espero que esta información sirva a nuestras televidentes, pero también a sus familias para brindar todo el apoyo que requieran para emprender este camino que muchas veces no es nada fácil. Recuerden escribir al correo electrónico espaz arroba teleamazonas punto com. Ya lo ven en pantalla. Allí estamos siempre muy pendientes de todos esos temas de los que ustedes quieren conocer un poco más. Amigos, que tengan un excelente día, compañeras. Ustedes nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Stefi. Gracias por esta información y por la importancia que tenemos nosotros de dar de la cara a nuestros niños. Así es. Vamos a continuar con otros temas para ustedes. Y es que el Jardín Botánico de Quito, ubicado en el Parque La Carolina, organiza actividades para este verano. Y justamente nuestra compañera Natalie Jiménez nos tiene todos los detalles desde ese punto. Nati, buen día. Adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es. Nosotros estamos en el Jardín Botánico de Quito para contarles algunas de las actividades que usted va a poder realizar en este verano. Sobre todo vamos a hablar del Bosque de Luz. Es una actividad nocturna en donde ustedes podrán realizar un recorrido de una hora más o menos donde hay ambientación, sonidos, luces. Pero para más detalles nos encontramos con Ricardo Zambrano. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta experiencia, el Bosque de Luz. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, el Bosque de Luz es una experiencia única, única en este verano. Las personas vienen acá, es un ambiente seguro, está lleno de luces, de música. Es una experiencia que le gusta mucho a los niños, a los adultos, a las personas de la tercera edad. Todo el mundo realmente disfruta muchísimo de esta experiencia que es intensa en algunos lugares. Van a ver que hay diferentes estaciones con diferentes temáticas, ¿no es cierto? Pero principalmente lo que queremos invitar a las ciudadanías es que vengan a disfrutar el verano durante las noches tan bonitas que están en la capital, acá en el Jardín Botánico de Quito. Esta es una exposición temporal, ¿hasta cuándo van a estar? Esta edición del Bosque de Luz estará hasta finales de agosto, hasta la última semana del mes de agosto vamos a estar, ¿no es cierto? Son los fines de semana, justamente viernes, sábados y domingos se abre el Bosque de Luz. Recuérdenos, ¿en qué horarios pueden visitar este atractivo? Puede venir desde las seis y media de la tarde hasta las nueve de la noche, que es el último ingreso, pero el Bosque de Luz se apaga a las diez de la noche. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la entrada? El costo es cinco dólares para el público general, dos dólares con cincuenta centavos para la tercera edad, para niños y para los estudiantes con su carnet, ¿no? Nos comentaba, son dieciocho estaciones, ¿qué se puede observar en estas dieciocho estaciones? En estas dieciocho estaciones van a haber experiencias únicas, por ejemplo, van a encontrarse con un nuevo jardín, ¿no es cierto?, temático de nenúfares, donde van a ver cómo el fuego y el agua se fusionan en un espectáculo de luces. Van a entrar en nuestra rotonda, que es un lugar muy especial dentro del Jardín Botánico, donde van a ver básicamente un espectáculo de estrellas y de rayos, es una cosa fascinante, les va a gustar muchísimo. Sabemos que el Jardín Botánico es pet-friendly, ¿esta exposición nocturna también pueden venir las personas con sus perritos? Sí, sí, claro que sí, pueden venir, ¿no es cierto?, los perritos, siempre con su correita para que no se pierdan, como saben, es de noche, ¿no es cierto?, entonces siempre con su correita los perritos son muy bienvenidos. Y para las personas que los quieran visitar en la mañana, recuérdenos, ¿cuáles son los horarios y las tarifas? En la mañana, pues estamos abiertos desde las 10 hasta las 3 y media de la tarde, ahí pueden disfrutar de las colecciones de orquídeas, de cactus, de plantas carnívoras, nuestros jardines temáticos, el huerto, ¿no es cierto?, todo pueden disfrutar durante las mañanas, la tarifa es de 4 dólares para el público general y 2 dólares para tercera edad y estudiantes. Perfecto, una invitación entonces para que vengan las personas de todas las edades. Así es, justamente, van a disfrutar de un espacio seguro, lleno de naturaleza y en la noche de arte. ¿Y dónde pueden parquear, que es también algo importante? Sí, el Jardín Botánico cuenta con el parqueadero, ¿no es cierto?, municipal, que está justamente al frente del espacio, entonces no hay ningún problema, tienen parqueadero garantizado todos nuestros visitantes. Muchísimas gracias, ya lo escuchábamos, desde las 18 horas 30 hasta las 21 horas podrán disfrutar de este espectáculo nocturno, el Bosque de Luz. La invitación está hecha para que se acerque y si usted desea puede venir incluso con su mascota. Esta información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios, muy buenos días. Buenos días, Nati, muchas gracias. Qué maravilla, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. ¡Ale, Ecuador de Oro! Ecuador de Oro, Daniel Pintado nos ha hecho alegrar a todo el país y ahora les vamos a dar algo también para que se alegre, porque barriguita llena corazón contento. Nos vamos en busca de los helados tradicionales de Ibarra, pero aquí en Quito, ¿verdad, mi querida Gaby? Hacemos contacto con Dani Feijo para que nos den los detalles, Dani, adelante. Muy buenos días, amigos televidentes, compañeras en Estudios. Yo sé que para estos días calurosos quieren comer unos ricos helados y qué mejor que sean de paila, por eso precisamente hemos venido a Heladito de Ibarra, de Rosalía Suárez, esa tradición que se mantiene de generación en generación. Buenos días, cuénteme, ¿cómo nace esta idea maravillosa? Bueno, nace desde Ibarra. Mi bisabuelita hizo el... Ella fue la que inició el helado de paila allá en Ibarra, en 1896. ¡Qué maravilla! Y esto continúa de generación en generación. ¿Cuántos sabores tenemos? Sí, tenemos como 20 sabores, 20 sabores, guanaba, enamora, naranjilla, frutilla, taxo, maracuyá. El sabor más pedido por la gente que le encantan estos helados de paila, ¿cuál es? Leche y mora. ¡Wow! Yo ya lo probé. Naranjilla también, bueno, todos, pero más leche y mora. Es una maravilla. ¿A qué hora se levanta usted todas las mañanas para tener listos los helados? Bueno, es un proceso muy largo. Yo me levanto desde las 5 de la mañana a elaborar el helado. Estos son frutas ecuatorianas, frescas, ¿cómo es el procedimiento? Así es, es fruta fresca. No se hace con pulpa, sino con fruta seleccionada. La mejor fruta, la guanaba, la mora, es muy seleccionada. Hablemos de los precios para que venga toda la familia, sobre todo en estos días bastante calurosos en Quito. Claro. Tenemos varios precios en cono, que cuesta 2 dólares, el simple, el doble, 225, tulipanes, 4 dólares para llevar, 9 dólares. Y en el menú, en el menú además hay varias opciones, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Así es, tenemos café con humitas también, bueno, quesadillas, morocho, empanadas, tenemos brownies. Y acompañados con heladito, por supuesto. Sí, así es, con un cafecito también. ¿Dónde estamos ubicados? Invitemos a todos para que vengan a visitarla. Sí, estamos ubicados en el Parque de la Grande Centeno, en Domingo de Brieva y Villalengua. Estamos a las órdenes. Así que los esperamos, miren esta delicia, yo les voy a mostrar por aquí de cerca, miren estos heladitos tan ricos, generosos, para estos días bastante calurosos en la capital. Qué mejor que disfrutarlos acompañados de fruta ecuatoriana y de estos helados de Paila riquísimos. Continuamos en Estudios, buenos días. Buenos días, buenos días. Y hablando de días de calor a Pedernales, tenemos que ir con el buen sol, la rica comida y este mar maravilloso. Bienvenido, Pedernales, a Teleamazonas. Alcalde, ¿cómo se sienten? Muy contento y en deuda. Quiero decirles que me siento en deuda con Teleamazonas y quiero agradecerle, en nombre de mi pueblo de Pedernales, eternamente agradecido por esta oportunidad que da para demostrarle a Quito, a Pichincha, a Santo Domingo, a la Concordia, al país entero y al mundo, de que Pedernales es el primer punto de la mitad del mundo, declarado en 1736 por la Fundación Jerésica, que allí nace el primer punto de la mitad del mundo. Ok, perfecto. ¿Y allá qué podemos encontrar? ¿Y cuándo nos invita? Porque va a haber fiesta, me imagino, ¿no? Bueno, todo este mes de agosto lo declaramos por la declaratoria de Génesis, en el nombre de Ecuador, que fue en agosto, y está de fiesta. Pedernales es el mes del turismo y rescate de la cultura ancestral. ¿Y qué eventos van a haber? Bueno, tenemos muchísimos eventos, todo el mes tenemos eventos. El día 4 comenzamos con el Festival del Cangrejo Azul en la comunidad de Eloy Alfaro. También el día 5, si no me equivoco, el 5, tenemos el Festival de la Rellena y la Longaniza en todo el centro de Pedernales, en el parque. Usted va a encontrar, aparte de eso, encuentra muchas variedades de comida. De comida maravillosa y para eso aquí tenemos a nuestro chef que nos va a hablar de todas estas delicias y más o menos los precios también que encontramos por allá. Nos acercamos entonces a esta mesa rica de comida. Sumando a esa oportunidad gastronómica que está hablando el alcalde, pues nosotros queremos hacer también una representación de lo que es la tierra. El animalito emblemático del estuario de Cojimíes y en Pedernales tenemos una corvina con una salsa de mariscos y hacia la parte de adentro, en Atahualpa, hacia el monte, donde nos encanta nosotros los montuvios, tenemos un suero blanco. Suero blanco de quesito delicioso y el buen madurito asado, ¿verdad? Este es un verde asado, pero también va maduro para mí maduro. Maduro también, con salprieta, no me quite también la delicia, pero bueno, más o menos un plato de corvina ya, ¿en cuánto? Depende del tamaño de la corvina, pero está oscilando de 8 hasta 12 dólares más o menos. Un ceviche a cómo. Creo que son precios accesibles, dependiendo de la cantidad de mariscos, de pescados de 5 dólares. Desde 5 dólares encontramos un ceviche en Pedernales y por supuesto, alcalde, le robo el micro para que hablemos ya con las emprendedoras un poco. Tenemos café, tenemos chocolate, ¿qué nomás tenemos por allá? Bueno, en Pedernales tenemos café, chocolate, verde, yuca, maní. Y las artesanías que son maravillosas, ¿no? Las artesanías que todos nuestros emprendedores estamos en un proceso de mejora, de procesos continuos, de participación. Agradecer a Tele Amazonas por permitirnos estar aquí. Aquí siempre son bienvenidos. A nuestro alcalde por darnos la oportunidad de acompañarnos. Claro, y yo quiero hablar un poco de las artesanías, son hechas de coco, me imagino, de la cáscara del coco, cuénteme. Así es, amiga querida, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente Pedernales posee una rica cultura. Es por eso que le hemos traído un poquito del corazón de nuestro querido Pedernales. Y por supuesto, estas hermosas artesanías que son hechas con mucho cariño de la mano de nuestros artesanos del Cantón Pedernales. Y yo le quiero comentar que tenemos artesanías desde un dólar en adelante. Por ejemplo, esta maravilla que es una alcancía de caña bambú, la encuentras en este tamaño, en 8 dólares, y en este tamaño, en 13 a 15 dólares. Los llaveritos, los llaveritos que tienen este bonito diseño. Esos llaveritos tienen un precio de un dólar. Y así la ciudadanía se podrá traer un recuerdo hermoso de nuestro Cantón Pedernales. Y como decimos de la sierra, con yapa incluida, que no falte. Y como nos vamos a Pedernales, ya queremos que comience la fiesta. Aquí nos acompaña la danza, por supuesto, chicas del escenario, es suyo. Y que viva Pedernales. ¡Eso!